En promedio, 750 personas diarias están siendo vacunadas contra la COVID-19 en el Departamento de Córdoba. Al cumplirse el primer mes del Plan Nacional de Vacunación, en esta región se han aplicado los biológicos a 22.514 personas, sin incluir al Distrito de Barranquilla. La cifra real de vacunados y oficialmente reportada por la Secretaría de Salud muestra a Córdoba como departamento líder en la región Caribe. Le siguen Atlántico, Bolívar y Magdalena. Vamos a seguir haciéndolo, tenemos un reto enorme. Las cifras que nos mostraban en 8.500 que fue motivo de mi crítica, ya hoy pasamos las 20.000 a corte del día de ayer y esperamos que estemos por arriba de las 30.000 finalizando el domingo de esta semana. Esperamos tener el día de hoy un pronóstico de cerca de 1.900 vacunas más aplicadas, mañana 1.983 y repito, aspiramos superar las 30.000 a corte del domingo 21. Somos, según las cifras ya actualizadas por el mismo Ministerio de Salud, el departamento que más en la costa ha aplicado como departamento dosis de vacunas. A Córdoba le han asignado 50.203 vacunas contra la COVID-19 de las cuales 22.514 han sido aplicadas. Esto demuestra que se está cerca del 50% total de la aplicación. Sin embargo, hay temas logísticos de municipios que se están corrigiendo y ajustando para acelerar el proceso de inmunización.